La Neta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Antes de la bomba, dos cositas. La primera tiene que ver con el... Lo he venido comentando ayer en redes, anoche por televisión y ahora aquí. Dos meses es demasiado. No se necesita tanto tiempo. Con cinco o seis semanas es suficiente y de más. Yo no sé si es que están buscando que cuadren los tiempos con el anuncio que hicieron de distintos sectores de que el fútbol iba a comenzar en agosto. Como para decir, se dan cuenta, tuve razón, comenzamos en agosto. Si es eso, me parece una necesidad. No creo, la verdad. Creo que esto se está haciendo o por gente que tiene muchísimo temor, muchísimo miedo, o por aquellos que creen que inventaron la rueda, la pólvora, el teléfono, la ley de la gravedad. Mucha milonga. Mucha milonga. Mucha milonga. No hacen parte de los equipos de fútbol, ni del grupo arbitral, ni de las autoridades que la DIMAYOR tendrá que pagar. Y que corresponden a los medios de comunicación, a la logística, etc. Gastos o dineros que no hacen parte de las erogaciones que tiene que hacer el fútbol. Entonces, digamos que sí, hay necesidad de hacer unas 15 mil, 16 mil muestras, pero del fútbol como tal, no más de 10 mil, con todo y que se van a hacer de manera repetida en el lapso de 50 días de la realización del torneo, y los dos meses increíbles previos al mismo. No se pongan a inventar. Esto ya está inventado. He venido mostrando, aquí lo dije ya, en su momento, y anoche lo mostré por televisión, el protocolo de la Liga Española. O es que sabemos más que lo que saben en España de este tema. Bueno, a lo mejor sí sabemos más, y yo no lo sabía. Pero a nosotros nos ha servido el protocolo europeo para sacar el nuestro. Entonces no tendría por qué estar distante este tema de las cuatro fases previas a la iniciación del campeonato. En España, estas cuatro fases se cumplieron en un mes y monedas. En cuatro semanas. Diga usted cinco. Aquí que nos demoremos seis, pero no lo que están pensando. Ocho y hasta nueve semanas. Con un argumento que los catorce o quince primeros días, dice que para tomar muestras. No, las muestras hay que irlas tomando en la misma fase de los entronamientos en solitario. Se trata de deportistas jóvenes. Se trata de gente que no viene parada, que no estaba en playa, que no estaba en vacaciones. Que estaba haciendo ejercicios, controlados por sus técnicos, sus preparadores físicos y sus médicos, en plena cuarentena. Entonces, en tratándose de gente que tiene ya una base física, aparte venían compitiendo y el cuerpo tiene memoria, no hay necesidad de plazos tan largos. La fase uno en España, realización de test y entrenamientos en solitario, fue del cuatro al nueve de mayo. Cinco días. Y aquí dice que catorce parates y dos, tres semanas para entrenos en solitario. ¡Joder! Sigo leyendo el protocolo de la liga. Envío la noche anterior de las tareas al jugador por vía telemática. El jugador se vestirá en su casa y portará mascarillas y guantes. Desplazamiento en solitario en su coche particular y llegada escalonada. Presencia máxima de seis jugadores a la vez en el campo, con una distancia mínima del doble al aislamiento social recomendado. Acabada la sesión, el jugador se deberá duchar en su domicilio. Del cuatro al nueve de mayo. Fase dos. Semanas del once a dieciocho de mayo. Siete días. Entrenamientos en grupos reducidos. Sesión en cuatro grupos de seis jugadores. Fase tres. Entrenamientos en grupos ampliables. Semanas del dieciocho al veinticinco de mayo. Sesión en tres grupos de ocho jugadores cada uno. Presencia máxima de diez personas, incluido jugadores y técnicos. Se supone que ahí están. Aunque ya hay algunos que entrenan colectivamente. Pero la fase que sigue del entrenamiento colectivo comienza el primero de junio y termina el once de junio, cuando se jugará el primer partido de liga entre Sevilla y Real Betis. O sea que el proceso de ellos está entre el cuatro de mayo y el once de junio. Si las cuentas no fallan, hay, hay cuatro semanas largas o cinco semanas si quiere. Nosotros para qué nueve semanas. A no ser que estemos tan atrasados. Sin embargo, yo oigo, acabo de escuchar. No sé si fue el médico del Cali o el de la médica. No, esto nosotros lo venimos haciendo ya. Ya hemos hecho test, ya hemos hecho cosas. Aquí hay mucha política. Mucha milonga. Mucha milonga. Ahora, hagan lo que quieran, pero están al descubierto. Están al descubierto. Como también, ahora resulta que los grandes héroes son los de la autodenominada asociación de futbolistas. Según ellos, y sus pocos aúlicos, su mediación destrabó el proceso, y gracias a ellos tenemos posibilidad de liga y protocolo. Sigan soñando. No cuesta nada. Como diría la canción, dueños de qué dueños de nada. Sigan participando. ¿Tienen más peso o tiene más peso un saco de plumas? Que la asociación fantasma. Más bien, ocúpense de la verdadera razón de ser de una asociación que debe y tiene que ser velar por los intereses de sus asociados. ¿No? E, Ave María. Y tenga mucho cuidado, ¿ah? Con fruco y la constancia, porque el exceso de azúcar alienta la diabetes. Bueno. Sí, ustedes me entienden el mensaje, ¿ya? Rodallega hizo un, ustedes los muchachos son los que saben, un encuentro de esos por Instagram con Arango, creo. Y dijo lo siguiente, entrecomillado. Si la gente supiera cuántas veces me topé con Rooney en Manchester bebiendo como un loco, o la cantidad de veces que vi a Gerard en un bar bailando sin camisa. Son seres humanos, no tienen nada de malo. Puedo contar con una mano la cantidad de futbolistas que no beben. Según Rodallega, todos son una mano de borrachos. Todos ellos, todos nosotros, salimos y bebemos, dijo. Siempre lo he dicho, disfruto bebiendo y bailando. Me encanta bailar salsa. No tiene nada de malo. Sé que somos futbolistas, pero también somos seres humanos. Correcto, correctísimo. Y como seres humanos, entonces, mi querido Rodallega, usted y todos los jugadores de fútbol del mundo, no tendrían por qué tener tantos privilegios con protocolos de dos meses. Entonces, ¿qué protocolo tiene el furutero de la plaza aquí del 7 de agosto? El camionero, el conductor del bus, el del transmilenio, la enfermera, ese que en bicicleta o en moto lleva el domicilio, el rapi. Entonces, como ustedes son seres humanos, chupan como locos, se divierten como cualquier ser humano, y eso es verdad, pues también tendrían que tener menos privilegios. ¿Cómo así que dos meses de protocolo? Y a la pobre enfermera y a la cajera, aquí abajo del supermercado, le toca ir todas las mañanas, todas las tardes, y todas las noches a trabajar sin protocolos de dos meses. ¡Mucha milonga! A ver si paramos la milonga, y nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, el que esté aliviado a trabajar y a producir, porque de lo contrario, esto se va al diablo. ¿Ok? Bueno, ustedes se están esperando la bomba. Díganme, déle, péguenle. Díganme, déle, péguenle. En Colombia, la federación. Que mañana no va a aparecer un gato por ahí de esos leguleyos que hay por todas partes, y te va a empapelar, que porque estuviste haciendo cosas como ministro, no con el conducto regular. ¿Cómo? Sí, claro. Y preparó la carta. La famosa carta. El viernes. Porque salieron con una película de vaqueros. Que no, que eso había sido el sábado, después de un Zoom entre los dirigentes y el ministro del Trabajo. No, el viernes estaba la carta. Incluso el que apresura que esa carta salga el lunes es el presidente Duque, que conoce la carta y le dice a Lucena, Bueno, si ya estás en eso, sácala. Porque Lucena la quería presentar en las alocuciones de comienzo de semana del presidente de la República. Entonces, Lucena, empujado por el presidente Duque, decide sacar la famosa carta, aquella. ¿Se acuerdan de la carta? O sea, todo comenzó el viernes 22, el sábado la firma, y el lunes festivo la saca. Pero cuando la firma, esa carta le llega a la Federación de Fútbol. Y el presidente de la Federación de Fútbol, Ramón Yesuru, Póngame ahí el sonido del tic-tac, por favor. Es que esto es viernes, sábado, domingo, ¿no? El tiempo corre. El presidente de la Federación levanta el fono. Bueno, levanta, no, él lo tiene en el bolsillo. Saca el fono. Y llama a Vélez. Y le dice, ¿y esto qué es, compadre? Mira esto. Y Vélez le dice, sí, es una carta jurídica. Se están parando en el reglamento. Es que el único vocero es la Federación. Y por si acaso, usted es el presidente y yo soy el vicepresidente. Entonces, pues, digamos que es una cuestión de protocolo, ¿no? De línea de mando, ¿cierto? De todas maneras, Vélez intuye que ahí hay una cosa jodida. Que ahí puede haber una interpretación en perjuicio suyo. Entonces, toma el fono y empieza entre domingo y lunes. Cada minuto. Cada segundo. Le marca a uno, le marca al otro, le marca al otro. Y consigue un número importante de adeptos, de presidentes de clubes, de votantes. Para que, pues, no vaya a haber ninguna alteración en el mando. Recibe una llamada nuevamente, el fin de semana, de Ramón Yesurún en otro tono. Y le dice, Vélez, tienes que renunciar. Y le pide la renuncia Yesurún a Vélez. Vélez se alebresta y le dice, ¿renunciar a qué? No, es que hay incomodidad, es que no el gobierno, es que los presidentes, es que... Y asumió el liderazgo de la minoría, Ramón. Y como es minoría, al fin y al cabo, Vélez hábilmente le saca 25. Ayer me decían 26. Entre 25 y 26 votos que lo respaldan. Se queda frío Yesurún. Hay un intercambio de palabras. E inmediatamente Yesurún llama a la Rochela. En las vecindades de Manizales. Un paradisíaco lugar en donde están las haciendas de recreación. De los pudientes e importantes. Y encuentra al vicepresidente 2 de la federación y máximo capo del fútbol aficionado. Alvarito, tenemos que sacar a Vélez. Y dice Alvarito, ¿cómo así? ¿Y sacarlo por qué lo van a sacar o qué? No, porque mire la carta del ministro y qué tal. No, a ver, espérese, voy a investigar y te voy a decir cómo va la mano. Bueno, investiga González y encuentra, ante una llamada posterior de Vélez, que evidentemente, y de presidente de clubes, que evidentemente hay 25 mínimo presidentes de clubes que respaldan a Vélez. Vélez enojadísimo, marca territorio, habla duro con Álvaro, Álvaro le dice, tranquilo, mientras usted tenga el respaldo, está respaldado. El día que usted pierda ese respaldo, no será más respaldado, porque esto es de respaldo, esto es de voto, mijo. Nos contamos ya. Ramón había montado en cólera, exigía la renuncia, y estaban seguros los de la minoría, y llamaron por teléfono a una radio el martes por la mañana, y le aseguraron al periodista de turno que estaba fuera Vélez, y que la renuncia venía en camino. No, a esa altura, no había renuncia, como no la hay hoy. Se tuvo que tragar la candela a Ramón, que le exigió la renuncia a Vélez, y Vélez se empoderó con la mayoría. Molestia, ganador Vélez, perdedor Ramón, molestia en los grandes, y no porque Vélez sea un pro-hombre, sino porque no es el momento. Todos dicen, no es el momento. Que lo van a sacar, lo van a sacar. Yo no sé cuándo, en un mes, dos meses, tres meses, un año, 50 años, o el día que habiliten el protocolo. Pero algún día lo van a sacar. Pero hoy está empoderado, hoy tiene el respaldo de la mayoría de clubes profesionales, y lo exhibió, y el pobre Ramón se quedó en la mitad del camino. Lo grave es la consecuencia política que pueda tener esto para Ramón, para el presidente de la federación. Ese sería el capítulo siguiente. ¿Será que mañana, alguno de aquellos firmantes, respaldante, yo no sé si estará bien dicho, alguno de los 25, lidera un movimiento para pedirle a Ramón la renuncia? Ese sería un capítulo siguiente. Pero por ahora, el fallido intento del presidente de la federación para tumbar al presidente de la DIMAYOR, quedó en eso, en fallido intento. Fin de los servicios, a lo que vinimos. Capítulo 47 Y ahora en Palabras Mayores Tiempo para entender mejor el juego Bueno, estamos en el 4-3-3. Ayer hablamos de la fundamentación teórica del 4-3-3 en el juego combinativo, posicional y presionante, ¿no? El 4-3-3 nuestro de Colombia, que es un 4-1-2-3. Ya hemos dicho que con el 4-3-3 se puede en cualquier idea de juego y en cualquier disposición de los tres centrocampistas, de los tres atacantes y de los cuatro defensores, pero siempre tiene que haber ese número en las respectivas líneas. Hoy vamos a hablar de las características de cada una de sus posiciones en el 4-3-3, concretamente en el 4-1-2-3, ¿cierto? ¿Qué características deben tener los jugadores? Advirtiendo que en este dibujo, y particularmente este dibujo en el modelo de fútbol colombiano, este módulo en el modelo del fútbol colombiano, la importancia de los centrocampistas es vital, y lo vamos a ver aquí. El arquero. ¿Cuáles deben ser las características del arquero en ataque, en un 4-1-2-3? Saber jugar con el pie. Saber jugar con el pie. Tomar decisiones justas y precisas en el inicio. Si juega corto, si juega largo, si sale con los centrales, si sale con los laterales, si sale con el medio centro. El inicio del juego. Tiene que entenderlo a la perfección, y tener, obviamente, posibilidades. En defensa. El arquero en defensa. Lo normal, coberturas, visión de juego, ubicación en las AVP, y sí algo particular. Ser un libre específico. Si el equipo tiene el bloque en el campo contrario, él sabe que tiene que jugar adelante del punto penal. Como lo hacía Higuita en su época, un pionero, un avanzado, en esos equipos de juego posicional. Los laterales, en ataque, capacidad para iniciar el juego, porque por ahí puede salir el equipo. Incorporación fácil, fácil, natural, a la profundidad, saber pasar por detrás, pasar por detrás del lateral contrario, es ejercer superioridad sobre él, extremo y lateral versus lateral contrario. Dos contra uno. Tiene que entender las posibilidades para la toma de decisiones, elegir entre centrar o terminar, y saber ganar el fondo. Y en defensa, dos aspectos vitales, el reequilibrio defensivo, que es llenar las posiciones dejadas libres por sus compañeros. Si se va el lateral derecho, yo soy el lateral izquierdo, sé que en un momento determinado, con los dos centrales, tengo que armar la línea de tres yo, para llenar el vacío que deja el otro lateral. Y el retorno, el regreso, tiene que empezar ejerciendo, en el momento de la pérdida del balón, si le correspondió a él o en su zona, ejercer la recuperación inmediata antes que replegar. Y si tiene la posibilidad de replegar, repliega, si no, inmediata recuperación, por lo menos temporizar, aguantar, no dejar jugar al rival para que sus compañeros se acomoden. Y lo normal, bascular los duelos, se necesita hacer muy rápido y muy preciso en este ejercicio de ida y vuelta. Los centrales de este dibujo, 4-3-3, tienen en ataque la característica de circular rápido la pelota. Van a ser ellos, en muchos casos, los indicados, antes fuera del área, ahora dentro del área, por las correcciones reglamentarias. Ellos deben circular rápido la pelota cuando el arquero se las entregue. Saben que tienen la posibilidad de cambiar de ritmo, que es agarrar la pelota y arrancar hacia adelante, cambiando lentitud por velocidad en la medida en que progrese, y la visión de juego para tomar determinaciones. ¿A quién la paso? ¿A quién se la doy? Juego medio, corto o largo. En Colombia hay un jugador excepcional para eso, Enríquez. Enríquez sabe exactamente qué decisión hay que tomar en ataque. Y en defensa, bueno, lo normal, ¿no? Las ayudas, las coberturas, las permutas, ¿no? Saber trabajar la zona, saber trabajar el hombre, las A.V.P., qué es lo que tienen que hacer, tal, tal, lo normal. Bueno, los centrocampistas, aquí está el pilar del 4-1-2-3, en un modelo como el nuestro, combinativo, presionante, de posición. El medio centro, juega solo adelante de la línea de cuatro, en ataque, debe facilitar la salida del balón. Venir a recogerlo, servir de punto de referencia, y sabe muy bien que es el vértice de un triángulo. Desmarques de apoyo, tiene que salir a buscar a aquel que traiga la pelota, tiene que ir hacia el balón. Si se sale por dentro, es el eje del movimiento, cabeza alta, orientación corporal fija, precisión en el pase, conexión con todas las vías, contacto fluido con el externo, sea lateral o sea alero, con los centrales para devoluciones, evitar pérdida en la salida frontal, y elegir la canalización, corta, media o larga, fundamental el medio centro. Tiene que leer bien el juego, tiene que saber de qué se trata, tiene que tener todos los conocimientos tácticos necesarios sobre la idea que desarrolla su equipo. Y él es el líder, y lo vamos a ver en defensa, el líder de la presión. En defensa, atención, lectura del partido, de acuerdo a la zona de la pérdida del balón, aprieta líneas o se mete entre los centrales, a falta de laterales, él tiene que tomar las decisiones en el momento en que su equipo pierde la pelota. Si empuja la línea a presión, o si hacia atrás va a meterse entre los dos centrales. En la época de Arrigozaki, el líder era Varesi, y era un central. Él, por ejemplo, cuando había que presionar, gritaba, ¡Milán! Esa era la palabra clave, ¡Milán! El nombre de su equipo. Y él inmediatamente activaban la presión, caminaban hacia adelante. Aquí el líder de los movimientos es el medio centro. Ese es el jugador que articula con la pelota y sin la pelota lo que el equipo tenga que hacer. Es el que equilibra. Es el que maneja el equilibrio ante el desorden. Los interiores son igual de importantes. En ataque, verticales, rápidos en ejecución física y mental, elaboradores, distribuidores, gestionan el juego por dentro. Y en defensa, ¡Atención! Por eso aquí, los muy fluidos, muy técnicos, muy bellos, pero con serios problemas de marca, no pueden ocupar ese lugar. En defensa tienen que ser rápidos en la ejecución de la reorganización. Tienen que determinar si adelantan o atrasan, si tienen que apretar o si tienen que venir a hacer una defensa condicional. Si repliegan o juegan hacia adelante, activados, tienen que tener el chip defensivo siempre en la cabeza. Entender que el compañero de atrás está solo, que el mediocentro necesita el auxilio, y que ese auxilio tiene que ser en todos los casos, pero sobre todo para efectos de relevos. Y por último, los delanteros, los extremos en ataque, crear, ocupar, aprovechar los espacios que se quieren, que se tienen, que se buscan para atacar con desmarques de apoyo y ruptura, siempre buscando la desestabilización adversaria. En defensa, tienen que ser fuertes en el hombre contra hombre, hábiles y rápidos, y jugar mucho sin el balón para hacer el 2 a 1 con el contrario. En defensa, atentos a las transiciones, ataque-defensa, son los primeros defensores, haciendo presión inmediata para reorganizar el resto del equipo, y la ayuda al lateral para evitar el 2 a 1 contrario. Y el 9 de punta, en ataque rematador, fuerte arriba y abajo, sabe que tiene que moverse entre los dos centrales, tiene que venir a pivotear para no alargar el equipo, tiene que tener una lectura de las posiciones de los demás compañeros de las líneas, porque se juega en un bloque de máximo 20 metros, y en defensa, tapar la salida de los centrales, ir sobre el arquero para evitar que juegue, como él lo quiera hacer corto a largo, y siempre pendiente de que ante la pérdida, el contraataque hay que evitarlo a como dé lugar. Es la primera línea de presión. Mañana, los aspectos positivos y los negativos desglosados de este dibujo, y en el, obvio, de este dibujo, en la manera de jugar de Colombia, que es el 4-1-2-3, equipo presionante, equipo posicional y equipo combinativo. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.